Vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu fiel amor, siempre confiando en tu palabra, que habla el corazón. Junto a ti, Señor, caminaremos, solo tu mirada bastará, y nos llenará de tu alegría, de gozo y de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de ustedes que están viviendo esta Santa Misa ahí en casa. Por esa iglesia doméstica que es la familia, por ustedes ofrecemos esta Santa Eucaristía por sus intenciones. Encomendamos la acción de gracias a la Virgen de Suyapa, de Gretel Pérez, Sebastián Torres, Jonathan Zelaya. Oramos por la salud de Chano Rivera, de Lucrecia de Álvarez, de Rodolfo, Nora Galea, Olga Rosa Álvarez, Armando Banegas, Rosy, Leticia Molina, Dennis Mauricio Pérez Maradiaga. Encomendamos el eterno descanso de Rina Margot Minera, Rafael Torres Fiallos, Zayda Milagro, Edwin Cruz Vázquez, Dorotea Montero Manzanares, Blanca Isabel Medina Posada, Marco Antonio Cela Izaguirre, Salvador Velázquez, Héctor Linares Cruz, Tomasa Velázquez, Edgardo Bendec, Zorareli Ramírez, María Segunda Velázquez, María Jesús Molina, Melisa Carolina Galo, Ángel Josué Reyes, Antonia Muñoz Molina, Carlos Augusto Romero Reyes, José María, Javier Aristides López Durón, Miriam Judit Gallardo, Carlos Sinibaldi, Francisca Sosa, Edgardo Bendecido, Francisco Sosa, María Ana Estrada, Wilmer Edalí Funes Zelaya, Otilia Martínez, Luis Lagos Aguilar, Juanérger Alejandro Pavón, Roser Castanga, María Elena Rodríguez, Albino Hernández, Alfredo Osorio, Adelaida Lanza, Maritza Martínez, María Excelsa Corea, Elsa Antonia Salgado, María Matilde Ramírez, Jorge Núñez Gómez, Juan Carlos Ochoa, Antonio, Carlos Antonio Mejía Zelaya, Francisco Ruiz Arroyo, Manuel de Jesús Baquedano, Augusto Núñez Almendares. Para celebrar dignamente esta santa Eucaristía, que es nuestro encuentro con el Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos de nuestras culpas, decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concedemos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos, Carlos Luanga y compañero, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora en el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este medio soporto esta prisión, pero no me da vergüenza porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fueron algunos saduceos a ver a Jesús, los cuales afirmaban que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, dejando a su viuda sin hijo, que la tome por mujer, el hermano del que murió, para que le dé descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resucite de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? ¿Por qué fue mujer de los siete? Jesús le contestó, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado este principio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el saludo de Pablo a su querido discípulo Timoteo es una buena síntesis de la vida cristiana en su dinamismo en el tiempo. Gracia, misericordia y paz. Así podemos resumir la vida cristiana de cada uno de nosotros también. En esos parámetros nos tenemos que mover, en esos parámetros nos tenemos que existir y en esos parámetros nosotros tenemos que centrar nuestra fe en la gracia, en la misericordia y en la paz. la gracia habla del pasado y de la redención que ha tenido Dios con la humanidad, pues hemos sido salvados por Dios. El segundo parámetro, la misericordia, habla del presente en aquello en que Dios nos concede. la misericordia de Dios nos transforma, la misericordia de Dios nos hace personas nuevas, por eso cada día hay que experimentar esa misericordia, porque la misericordia de Dios se derrama de generación en generación a los que le temen. Así nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero versículo 50, la gracia de Dios se transmite de generación en generación y es para aquel que le teme. Y también en el presente la misericordia de Dios quiere hacernos personas, personas nuevas. Ojalá hayamos aprendido la lección. Por ejemplo, no podemos salir de esta pandemia sin ser personas nuevas, sin ser misericordiosos como el Señor es misericordioso con nosotros. Y él nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 13, misericordia quiero y no sacrificio. El tercer elemento la paz en cambio apunta siempre hacia el futuro porque está escrito del Mesías Él será nuestra paz. Queridos hermanos, Dios siempre va a ser nuestra paz. Dios siempre va a ser ese océano inmenso en el cual nosotros vamos a sentir y vamos a experimentar ese amor, esa paz. Estamos cerca de celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. La oración colecta nos invita a experimentar al corazón de Dios como el océano inmenso de amor, como ese remanso de paz donde encontramos siempre consuelo. Buscar la paz en Dios siempre nos va a apuntar hacia el futuro porque Él será nuestra paz. Él es el príncipe de la paz. De modo que nuestra historia personal y comunitaria está marcada por la gracia de Dios y eso es lo que el apóstol Pablo le trata de explicar a su discípulo Timoteo. Tu vida, mi vida está en manos de Dios. La vida de cada uno de ustedes queridos hermanos, mi vida está puesta en manos de Dios. Él va a dar sentido, Él nos guiará hacia esa paz definitiva. Estos tres deseos nobles del apóstol Pablo vivámoslos nosotros. tres deseos nobles que le desea a su discípulo Timoteo gracia de parte de Dios, misericordia para ser personas nuevas y paz para que sepa en quién poner su confianza. Nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Dios, en el Dios de la vida, en el Dios que no nos deja solos, en el Dios que nos ama a pesar de nuestras debilidades. El apóstol Pablo invita a Timoteo a revivir el don, el don del llamado, el don de sentirnos hijos de Dios, reavivar el don recibido es una exhortación. lo mismo diríamos nosotros cuando nos sentimos tristes, afligidos, reavivar el don, reavivar el don de Dios en nosotros para encontrar el verdadero sentido. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor sino de fortaleza de amor y de moderación. No te avergüences de dar testimonio que hermoso esto. Queridos hermanos reavivar el don es sentirnos comprometidos con la causa de Dios y entonces no vamos a tener miedo de proclamar de que estamos hechos de la misericordia de Dios que vivimos en su paz que su gracia nos acompaña vivir el don de Dios es abandonarnos también a su misericordia Dios no deja solo a nadie Dios sabe conducir siempre sus ovejas por eso preguntémonos hoy hemos dejado morir el don de Dios en nosotros ten ánimo ten fuerza nos dice la palabra de Dios porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de hijos y el hijo le tiene confianza y sabe que su padre lo va a sacar adelante a pesar de que no se haya portado bien Dios es misericordia Dios es amor y él en su inmensa misericordia quiere la salvación para todos nosotros él es un Dios de vivos no un Dios de muertos como nos dice el evangelio él vive para que nosotros tengamos vida eterna amén traemos a tu altar con el vino y el pan nuestras ofrendas traemos a tu altar con los hombres su afán y sus problemas con los hombres que trabajan el pan con sudor ofrecemos nuestro esfuerzo por los hombres que no tienen trabajo ni pan te pedimos el sustento traemos a tu altar con el vino y el pan nuestras ofrendas traemos a tu altar con los hombres su afán y sus problemas oiga hermanos y hermanas para que este sacrificio de ustedes y mío sea redable Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia al presentarte Señor nuestras ofrendas les suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte nosotros vivamos consagrados a ti entregados al servicio de tu altar por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de los mártires derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria Hosana 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 en lo alto del cielo Hosana Hosana en lo alto del cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana Hosana en lo alto del cielo 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 Hosana eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal Oscar Andrés que todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección porque en este ofrecemos este santo sacrificio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Carlos Luanga y compañeros mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros oremos como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado bendecido sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paso dejo mi paso doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas Él es Jesucristo el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor Dios soy digno de gente pero una palabra tuya va a estar para sanar todas las cosas Queridos hermanos, hacemos nuestra comunión espiritual. Señor, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos con alegría a comer esta comida que es el cuerpo del Señor. Vamos cantando, todos juntos como hermanos, a comer este banquete. Cuerpo y sangre del Señor, vamos cantando, todos juntos como hermanos, A comer este banquete, cuerpo y sangre del Señor. A comer este banquete, cuerpo y sangre del Señor. A nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos al amor de nuestra Madre del Cielo y encomendamos especialmente a nuestra Honduras y le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quedémonos con la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que hayan acudido a ti, implorando tu asistencia, reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Oh María, oh María, oh María, oh María, oh María. ¡Gracias!